La República Socialista Soviética de Colombia por José Francisco García Dos años antes del ascenso al poder del narcodictador Gustavo Petro, dije que su triunfo estaba prácticamente garantizado. Nadie me creyó. Al día de hoy, cuando el narcodictador ha anunciado que va a establecer una república socialista soviética, nadie se ha dado siquiera por enterado de ello. Dicho anuncio fue hecho en el discurso del 7 de junio de 2023, en medio de las marchas de apoyo al narco régimen y a sus devastadoras reformas. En dicha locución, en el minuto 35, aproximadamente Petro dijo, de ahora en adelante, señor presidente del Congreso, Alexander López, señora vicepresidenta, ministros y ministras, de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia discutiendo, gobernando. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse de una manera que ya no serán 100.000, 200.000 como ahora. Esta es apenas la antesala, el preludio. La fase que sigue es el gobierno popular. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar. Así, sin sonrojarse, Gustavo Petro proclamó el nacimiento de la República Socialista Soviética de Colombia. La palabra soviet significa consejo o asamblea, y esta fue la forma del gobierno de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la constitución política de lo de dicho país, en su artículo primero, se establecía que Rusia era una república donde el poder central y local pertenecía a los consejos o asambleas de obreros, soldados y campesinos. En la práctica, estos consejos estaban conformados por miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética y resolvían sobre cada aspecto de la vida y de la muerte los ciudadanos del país. Estos consejos decidían quién comía y cuándo comía, decidían dónde vivía y con quién, decidían dónde trabaja y cuánto ganaba de salario, decidían con quién se casaba o de quién se divorciaba, decidían quién iba a los campos de concentración o quién moría fusilado. Y ahora Gustavo Petro, el narcodictador a cargo del narcoestado colombiano, ha anunciado que va a implantar la misma forma de gobierno en nuestro país. Estos consejos o asambleas populares estarán conformados miembros de diferentes movimientos políticos que son parte del pacto histórico y controlan cada aspecto de la vida y de la muerte de los ciudadanos colombianos. Detrás del soviet vienen los campos de concentración y los pelotones de fusilamiento. Las advertencias fueron hechas hace años, pero nadie las oyó. Colombia se merece su propio destino. Colombia se merece su propio destino.